Canta nuestro camino Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mi Pues amor es lo que siento Eres todo para mi Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mi Tu eres lo que necesito Pues lo que siento es amor